Ejército TV, todo por la patria. A través de estas unidades se han realizado cirugías y procedimientos pioneros en Nicaragua, los cuales convierten al Hospital Militar Escuela como el referente de atención cardiológica de mayor resolución en el país, estando a la vanguardia de los avances médicos y dando respuestas y tratamiento a patologías complejas que antes no podían tratarse en Nicaragua. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión.